Este es el panorama que presenta la playa de Sosua en Viernes Santo después de las 5 de la tarde. Miren qué ambiente más agradable. No se ven muchas personas a esta hora disfrutando todavía. Bueno, hay gente, pero no lo que se acostumbra a ver a esta hora aquí en playa Sosua. Vamos a pasar por aquí atrás, aquí, y vamos a acercarnos más a ver qué podemos ver más cerca en esta área de la playa. Coño, es la única técnica que tengo en mi vida. Hola, hola. Hola. La botella, si pueden llevársela por algún lado, que no la dejen en la playa, por favor. No, no, pero no importa, sino que no la dejen. Bueno. Muchachos, hola. ¿Y esa lata de quién es? No, no de ustedes. Pueden recogerla y llevarla a un zafacón ahorita, por favor. Para dejar la playa limpia. Hola. Sí. Bueno, es inevitable que la gente tira basura en la arena. Eso es algo que algún día el pueblo dominicano debe aprender. Porque se ve tan hermosa la playa, limpia. Saludos. ¿Y ustedes? ¿De dónde son ustedes? ¿De aquí? Dominicano de aquí, ¿verdad? Se pura cepa. Se pura cepa. Sí. Bueno. Hermosa playa Sosuba. Hola. 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 de aquí por favor el jefe de aquí gracias vamos a buscar el encargado de aquí romy velete jiménez o el oficial médico hasta ahora hoy solamente una persona con algunos erizos clavado en la pierna y más nada solo eso sin novedades gracias a dios nada en ningún ahogamiento cero intoxicación nada 5 y 45 para la playa la cerramos a las 6 y a las 5 45 estamos sacando a las personas el mismo horario siempre a la orden vamos a caminar unos 50 metros más para salir y no presentar más de lo mismo hola hola buen provecho hola y me gusta alguna novedad aquí hoy todo bien no hay ninguna novedad hoy aquí en playa sustúa gracias a dios hola hola oye que estás haciendo aquí que vamos a hacer hola un castillo de arena Sí, está haciendo un castillo de arena. Es ingeniera. Ah, que muy bien. ¿Y esa va a ser arquitecta aquella? Sí. Sí. Esa es su herencia que lo voy a dejar. Sí. Aquí estamos. Playa Sosua sin edición. La verdad es que está un poquito picado el mar hoy aquí. ¡Hola, hola! No lo saque ahora, no, dale ahí. Oye, ¿y hasta qué hora van a estar ustedes aquí? Sí, hasta las seis. Hay un buen grupo de gente, pero como la playa es tan grande no se nota tanto. ¡Hola! ¿Dónde están las voluntarias de Playa Sosua? Bien, bien. ¿Y ustedes? ¡Ay, se les voló el sombrero! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Son de aquí de Sosua ustedes? No, de la Capitana Sosua. ¡Ah! ¡Bien! ¿Qué le parece a la playa aquí? ¡Ahí! Sí. Sí. Lo único es que una gente tiran plástico y cosas siempre, pero... ¡Eso por lo menos no contamina tanto! Donde ya está fuera, ¿no? ¡Papá! 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 La gente disfrutando de la playa en el Viernes Santo, y aquí la gente de la Defensa Civil, esperamos que pase algo, pero gracias a Dios no ha pasado nada, ¿verdad? Nada importante, nada que presentar. Cuidado Flaco, ¿qué tal? ¡Bien, bien! ¿Cómo está esa Defensa Civil? ¡Hola! ¿Qué tal es vos, Monsieur? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gusta la playa? Sí, sí, muy gusto. ¡Qué bueno, qué bueno!